Bien, ahora hablaremos de la interfaz de Civil 3D directamente en un espacio de trabajo. Ya hicimos un archivo nuevo y ahora tenemos prácticamente esta sección. Es el área de dibujo o el Model Space, dependiendo en qué pestaña estemos. Y aquí nos va a indicar precisamente en dónde estamos trabajando. En esta sección inferior nos va a estar indicando si estamos en el Model Space o en la parte de impresión, que son los Layouts. Si yo me cambio Layout, esta es la sección para impresión. Entonces puedo dejar el cursor un momento y me aparece la visualización del siguiente elemento. Esto lo puedo ver desde aquí o en estas versiones lo puedo ver desde acá. Dejo el cursor ahí un momento y me aparece Model, Layout y Layout. Si se fijan aquí, la diferencia es que me muestra un preview directamente en pantalla. En el otro, solamente una pequeña visualización. Y eso depende mucho de las capacidades que tiene su tarjeta de gráficos en su computadora. Del lado derecho ustedes van a encontrar la sección de navegación. Los elementos del ViewCube. Se fijan, actualmente estamos en una sección vista superior. Y acá tenemos la barra de navegación. Los dos nos sirven para navegar. Y aquí tenemos un elemento que nos aparece de esta forma. Que nos permite trabajar algunas herramientas que podemos utilizar también con el ratón. Hacer Zoom In, Zoom Out, Paneo, Orbit, Center, Walk. Todas esas opciones las tenemos ahí. Si se dan cuenta, al activarla, puede ser que les cambie el color de la pantalla. En esta sección abajo tenemos las opciones de estar prendiendo o apagando algunas de las herramientas que tenemos dentro del programa. Prácticamente todos estos elementos nos sirven para trabajar los controles de visualización del programa. Si quiero ver directamente el Model o el Paper Space, directamente tengo ahí esta opción. De Model a Paper Space. Tengo otra opción que me muestra precisamente las rejillas. Y esas rejillas yo también las puedo configurar. Los Snaps. Si están encendidos o están apagados. Si son polares o es de rejilla. Todos los elementos de los Snaps. Todos los elementos de encender o apagar ciertos elementos de visualización. Las escalas anotativas. Los espacios de trabajo. Los espacios de trabajo los puedo encontrar también acá en la parte superior. En la barra de accesos rápidos. Estas barras de accesos rápidos nosotros las podemos crear. Si necesitamos, por ejemplo, este de parcelas. Lo puedo clic derecho. Clic derecho. Y Quick Access. Act to Quick Access Toolbar. Y ya me aparece aquí. Igual lo puedo remover. Con clic derecho pueden agregar o remover elementos. Y ustedes pueden trabajar con esta información. Y estarla personalizando. Que es lo que quieren que les aparezca o no les aparezca. Pueden agregar también separadores. Remover los elementos que ya colocaron. O personalizar la barra de accesos rápidos. Del lado derecho tenemos lo que se llama en Civil comandos transparentes. Estos comandos transparentes se mencionan así porque se requiere de algún otro comando que lo llame para poderlo utilizar. Si yo quiero utilizar cualquiera de estos me indica precisamente que este comando debe ser llamado por otro comando. Por eso se llaman comandos transparentes. No se ejecutan directo. Necesito aplicar algún otro elemento previo. Esta sección del Info Center. Ya lo habíamos platicado anteriormente. Y tenemos esta opción para minimizar o maximizar los paneles de trabajo. Aquí maximizo o minimizo una vez. Vuelvo a hacerlo. Me aparece de esta forma la información. Vuelvo a hacerlo. Y me queda limpio mi espacio de trabajo. Nuevamente vuelvo a hacerlo. Y es cíclico. Tenemos otra opción. Aquí en esta barra donde me aparecen estas opciones. Le doy clic derecho y puedo abrir nuevo también desde aquí. Esta sección se llama Canvas. Canvas Control. Digamos, Canvas sería nuestro lienzo. Y en este elemento puedo revisar precisamente en qué vista quiero estar trabajando. Si estoy viendo la parte superior en este momento. O el estilo de visualización. Directamente lo podemos cambiar desde aquí. Esa es la interfaz de trabajo dentro de Civil 3D. Si nos queremos cambiar de espacio de trabajo de Civil 3D al de AutoCAD para dibujo de documentación 2D. Nos cambiamos a Drafting and Notation. Si es modelado 3D. 3D Modeling. Nos va a cambiar cierta información en las paletas. Y me puedo cambiar a Planeación y Análisis. Que esto es de AutoCAD Map. Prácticamente Civil 3D es una suite de productos donde vienen diferentes herramientas. Las herramientas de AutoCAD. Las herramientas de Ingeniería Civil. Y las herramientas de Mapas. Todo el elemento de Planeación y Análisis para hacer urbanización. Pues prácticamente. Esa es la interfaz de trabajo de Civil 3D. Al momento de cambiarme. Aquí me aparece precisamente el Tool Space. Que puedo estar prendiendo o apagando. Y dentro de ese Tool Space me aparecen estas otras cuatro herramientas. Que representan cada una de estas pestañas. Toolbox. Me aparece ahí debajo. Survey. Settings. Y Prospector. Obviamente si están todas apagadas. Me va a desaparecer Tool Space. Puedo encenderlas y siempre van a estar en el mismo orden. Sí. Esto es el espacio de la interfaz de trabajo dentro de Civil 3D.